Vamos con el premio mayor por 2.000 millones de pesos, mucha suerte para todos, siendo las 10 de la noche, 49 minutos. 7, 3, 6, 7, de la serie 007. 7, 3, 6, 7, de la serie 007. A continuación vamos a saludar de manera muy especial a la gerente general de la Lotería de Lula, la doctora Gina Paola Lombana, quien nos dará el acto oficial de la realización del sorteo de la Lotería de Lula. El número 4672.